Este jueves 26 podría ser un día decisivo para Keiko Fujimori, ya que se analizará el nuevo pedido de prisión preventiva por 36 meses contra la lideresa de Fuerza Popular. Para el abogado penalista Luis Lamaspuccio, al conocerse que la denominada señora K es Keiko Fujimori, según la declaración de Antonio Camayo, se podría considerar la intención de la lideresa por obstruir la investigación en su contra. Esto no solamente pone en evidencia que la señora Keiko lidera esta agrupación política, sino que también habría coordinado de manera significativa, a través de una serie de personajes también vinculados a la investigación, a los efectos de obstruir, entorpecer o paralizar la investigación, que es una de las exigencias para que proceda a la prisión preventiva. Sin embargo, para la abogada penalista Romy Chang, la situación de Keiko Fujimori en la actualidad es distinta a la de hace un año atrás. Y yo la verdad allí no veo que realmente haya un cambio radical respecto a dos elementos de la prisión preventiva, o sea que haya un nuevo elemento que pueda sumar algo distinto, como para volver a imponer una prisión preventiva que no se haya evaluado por la Tribuna Constitucional. Y me refiero a esto a dos puntos en concreto, es el tema del riesgo de fuga y el peligro de obstaculización. Por otro lado, el mismo 26 de diciembre se analizará el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el abogado Humberto Abanto por el caso Arbitrajes de Odebrecht. Cuando el señor Abanto logra su libertad, se establecen ciertas reglas de conducta, que son exigencias que tienen que ser estrictamente cumplidas, porque de lo contrario, vulnerar o no cumplir con las mismas podría eventualmente acarrear que se revocara la orden de comparecencia, porque se están violando, o sea, habrían violado las reglas de conducta que están establecidas. Y yo la verdad creo que el pedido del fiscal es un poco exagerado, porque finalmente el doctor Abanto, en este caso, es también imputado y está ejerciendo su propia defensa. Entonces tiene todo el derecho del mundo a poder decir públicamente su verdad para poder ejercer su defensa. Para la Fiscalía, Abanto ha brindado información de la investigación en su contra a los medios de comunicación, a pesar que las normas de conducta impuestas se lo impedían.